Se acabó el juego, mocoso consentido. Oh, solo estoy comenzando. Estás acostumbrado a causar miedo. Yo no. Está bien, abuelo. Comencemos. Tienes agallas para ser un viejo. Me gusta. Eres un idiota engreído y te detesto. Abraza a tu hijo porque nunca sabes lo que puede... Te metes con el padre equivocado. Atrás, capa. Tengo balas de kriptonita. No sé qué es la kriptonita, pero no me asusta. Es tarde para salvar el día, idiota. ¿Quién dijo que vine a salvar nada? Ah, mierda. ¿Cécil te envió por mí? Solo si Cécil es Amanda Waller en clave. Te meteré ese estúpido casco en el trasero. Primero, mi casco es genial. Segundo, no cabría. Tu ejército de demonios no puede arrastrarme al infierno. Y si te apuñalo, te quemo y te deshuello primero. Si no me obedeces, también te obligaré. No seré el esclavo de nadie. Con mi ayuda, tu conquista sería más fácil. No necesito ayuda, parásito. Tu poder no es rival para mi magia. ¿Sí? Mira cómo hago desaparecer tu cabeza. Debes buscar la muerte si viniste a pelear conmigo. Moriré algún día, pero hoy es tu turno. Estoy fuera de tu liga. Puedes ir a los cielos. ¿Qué tal si te quedas en tu propia galaxia? Entrené para derrotar a villanos como tú. No eres un héroe. Eres otra rama que romper. Sacrificaré lo que sea para defender la Tierra. Probemos tu juramento. Miembro a miembro. ¿Qué son esos susurros que escucho? Muchas son las almas que piden pelear contigo. Millones de almas muertas siguen tus pasos. ¿Quieres unírteles? Te haré pedazos, alma a alma. Eso sería muy doloroso para ti. Tu cuerpo es fuerte, pero tu alma es débil. Las almas no ganan peleas. Los puños, sí. Los invasores benévolos no existen. Los viltrumitas son diferentes. Si te rindes. Jovencita, no estás lista para esta pelea. Lamentarás haberme subestimado. Mi voluntad es irrompible. Está bien. ¿Y tu cuello? No confundas espíritu de lucha con habilidad. Matarte demostrará mi habilidad con creces. Tus armas representan solo parte de mi poder. Corregirás eso tras la pelea, anciano. Los Lin Kuei podrían aprender mucho de un guerrero como tú. Primera lección. No vine a enseñarte nada. La fuerza sucumbe ante la habilidad. No me falta nada. Soy un guerrero perfecto. No puedes ganar. Lo haré con el arma perfecta. No.